El 85% de las 14.000 personas capturadas al año en Medellín queda en libertad. El delito de mayor frecuencia es el porte de estupefacientes, revelan las autoridades. De las 6 millones de llamadas que recibe el 123 al año, solo el 18% son verdaderas emergencias. Cifra de homicidios se redujo en una cuarta parte, pero aumentó el robo de motos en un 12%. 150 policías reforzarán la seguridad en la zona comercial del poblado durante la época de fin de año. Sigue en aumento la cifra de quemados por pólvora. En Antioquia ya son 105, la mitad de ellos menores de edad. Los tradicionales totes, lejos de ser inofensivos, son un veneno mortal. Congestiones en las principales vías de la ciudad, característica de la primera tarde sin pico y placa en Medellín. Los sectores más congestionados, los cercanos a los centros comerciales donde miles de personas hacían las compras de Navidad. A través de celulares, tabletas y computadores, conductores pueden ver el tráfico de la ciudad en tiempo real y evitar los tacos. Culmina en Itagüí proceso de sustitución de vehículos de tracción animal por motocarros. Algunos de los antiguos sorreros expresan su inconformidad por el proceso. Más de 500 cafeteros se disputan el título de ofrecer el mejor café de Antioquia. Finalizado el torneo, se abren las carpetas para la salida y llegada de jugadores a los equipos antioqueños. Terminan hoy los Juegos Departamentales, Medellín muy cerca de su noveno título consecutivo. Antioquia, doble campeón nacional infantil de baloncesto. Suramericano de fútbol en Medellín, algo más que destreza y habilidad. Y más adelante en el postre, Villancicos, montaje navideño y alumbrados desde Copacabana. Los espero.